El Banco Hipotecario de la Vivienda aprobó 158 millones y medio de colones para edificar 22 casas en el territorio indígena Nove Guaymí de Cotobrús. Son casas con espacios familiares y ambientes que responden a tradiciones ancestrales, en las cuales predomina el uso de la madera y de pilotes. Permiten a los indígenas costarricenses gozar de residencias frescas, libres del peligro de inundaciones y les abre la posibilidad de contar con espacios para la socialización. El arquitecto Erick Vidal, de la empresa encargada profesional responsable de los proyectos y quien investigó en las comunidades indígenas para elaborar diseño y planos y determinar materiales constructivos, dijo que son soluciones arquitectónicas que respetan tanto el entorno como el clima y la identidad de cada región. Rescatan la esencia básica de la arquitectura pasiva, que implica una casa levantada del piso para protegerla de las inclemencias del tiempo. Aleros grandes para protegerse de la lluvia y del sol y ventilación cruzada. Las paredes externas e internas, los pisos, la estructura de techo y el cielo raso interno se edifican en madera importada, tratada y certificada. La solución sanitaria es por medio de tanques sépticos con sus respectivos drenajes. Se sedimentan sobre pilotes asentados en pedestales de concreto. Asimismo, se construyen en dos niveles. En el primero se tienen las áreas de sala de estar, cocina, comedor y separado la zona de pilas y servicio sanitario. En segundo nivel, se encuentran dos o tres dormitorios para los casos de núcleo familiar numeroso. Además, en los casos donde no existe suministro de energía eléctrica, a las viviendas se les instala un sistema de generación de energía fotovoltaica para garantizar iluminación durante las noches y la conexión de utensilios de cocina o una radio. Así son las casas que se están financiando con recursos del bono familiar de vivienda para los pueblos originarios del país y así serán las 22 viviendas que se construirán en este territorio indígena en Cotobrus, en la zona sur. Este tipo de vivienda práctico y consultado con las comunidades se ha replicado también en otros territorios indígenas, como Abrojo Montezuma en el Cantón de Corredores. Otra característica de este tipo de proyectos es que la mayor parte de las viviendas se construye en terrenos ubicados montaña adentro, donde el acceso y el acarreo de materiales es difícil. Para ello se utilizan todo tipo de transportes, desde camiones, tractores, vehículos 4x4, hasta cuadrillas de trabajadores que llevan los materiales al hombro. De esta forma los indígenas dejan de vivir en tugurios o ranchos para pasar a residir en casas con todas las condiciones y servicios.